¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo de Brawl Stars en el que vamos a llegar ya a 5000 copas, la verdad que desde que salió el juego hace un mes prácticamente hemos subido 4000 y pico copas porque tenía como 800, así que bastante contento, le hemos dado caña, todavía queda mucho pero bueno, le iremos dando más, por eso no os preocupéis si me dejan de invitar ya, maravilloso. Hay gente que me dice que se preocupa por mí porque tengo ojeras, no os preocupéis, duermo mis 12 horas al día, 12 no, pero 10 horitas, 8 sí que duermo, lo que pasa que desde que me operaron de la nariz, como me rompieron los huesos de aquí, toda esta zona de aquí me queda morada por lo menos durante 6 meses a un año, así que os tendréis que acostumbrar a verme con ojeras, no me hacen más sexy pero no nos hace falta, estamos aquí para pasárnoslo bien. Hola chicos, soy yo otra vez, el mongolo, ¿y por qué el mongolo? Porque mirad esto, victoria, 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 pero ¿sabéis quién no estaba grabando? Yo no estaba grabando, así que no habéis podido ver quizá dos de mis mejores partidas con Mortis con diferencia, pero bueno, estamos a dos partidas de la gloria, os estaba comentando que el mapa de hoy a Trapajemas es muy bueno para Mortis por el hecho de que tiene muchas paredes con las que se puede esquivar, etc, y que a ver si tenemos un poquito de suerte con los compañeros, no por el hecho de que sean buenos o malos, sino por la compañera, configuración de equipo. Para mí me tiene que tocar un daño y un tanque más o menos para poder hacer algo, y el objetivo mío con Mortis, tío, repetir lo que acabo de decir durante 10 minutos me raya, el objetivo mío con Mortis llegado a este punto no es tanto matar gente como pillar gemas. Mortis no es un personaje que le pueda matar, si lo veo claro, sí que me tiro a la cabeza a reventarlo, pero en pocas ocasiones, y veis, este mapa como tiene tanto para esquivar y tal, es muy bueno, vale, muy bien, muy buena esa, maravillosa. Y al final mi objetivo es llevarme las gemas, no voy a llevarme el Star Player seguramente, ni cosas de esas, porque para el Star Player tiene más en cuenta el daño, las kills, lo que cures, etc, etc, lo cual con Mortis pues pocas veces. Vale, bien jugado aquí el Brock, vámonos por aquí, estamos bien, eh. Ha sido un poco para atrás, creo que no me hacía falta, pero como tiró la ulti el Brock, aseguramos mejor, me llevo esto, y nos curamos aquí un poquito en la ulti, pam, pam, me viene muy bien a mí, lógicamente con su ulti nos curamos todos. Pam es un gran personaje, es muy muy bueno. La verdad que está jugando muy bien Pam, está jugando muy bien Nita, estamos en cuenta atrás, así que debería ser partida, porque me voy a tirar a por el Brock, me lo quito de en medio, vámonos para atrás para que el Colt no me pille. Si no tiene ulti no puede pasar, ojo porque tiene ulti la esta, pero la mato, así que ya estaría. Quedan 4 segundos, solo está Colt vivo, y con esto llevo casi 5 partidas seguidas ganadas con Mortis, algo que no he hecho nunca en mi vida. Pero bueno, como este mapa es muy bueno para él, pues la verdad que se está notando, la cámara está grabando, eso sí, porque yo como un mongolo hablando solo. Y mira, de hecho, es que ya casi lo subo hasta las 220, así que vamos a continuar. No quieren jugar conmigo, no les ha gustado, lo entiendo, lo entiendo, es Mortis, es complicado, no es un personaje que la gente quiera, no les gusta, no pasa nada. Vale, es importante siempre que uséis los 3 primeros básicos para llevaros las 2 primeras gemas, son 2 gemitas que para empezar no está mal. Luego hay que intentar ganar el medio, ¿veis? Aquí por ejemplo no hemos tenido buena suerte con las compis, ¿porque sean malos? No, porque no tenemos tanque. Son 2 personajes de daño, como son Jesse y Colt, que están muy bien, pero ellos tienen un primo, entonces me va a costar acercarme ahí una barbaridad. Además primo es un pequeño counter de Mortis, y tienen claramente el medio. A no ser que metan ahí ulti o algo de eso, va a estar complicado. Vale, esquivamos aquí un poco, me llevo la gema, matamos al primo, eso es, me llevo las 2 gemas de primo. Perfecto, que bien mis compis aquí, vale, nos hacemos con el medio, a ver si nos cargamos el mortero, mortero muerto. Si me puedo llevar otra gema que va a salir ahora ya, vamos, 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 vale, se la ha llevado Jesse, eh. Mato a primo. Oh, esto es partida ya, esto es partida ya, porque me llevo esta gema. Los otros dos acaban de morir, en cuanto salga la otra, vamos, sal, 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 está aquí arriba. Nos vamos para atrás. Que no me llega al rango y ya está, me lo cargo, más que nada, me lo quiero cargar para cargar la ulti. Cargar para cargar, bueno, tiene lógica. Está por aquí Nita, no, no, ah, no, murió. Porque si cargo la ulti, con la ulti mía me curo. Ahora podemos baitarlos un poquito, en plan, por aquí, por aquí, por aquí, tiro ulti, me curo, y sigo moviéndome y esas cosas. Pero ya estáis viendo, pensé que me iban a dar el Star Player. Es complicado que te lo den, la verdad. La partida ha sido buena, eh, vuelven a no querer jugar conmigo. No sé, no les debo caer bien. Espera, ya está, ¿no? Creo, creo que, creo que ya ha llegado a las... Bueno, da igual, seguimos. Ya que estamos, a ver si llego. Uf, 220 con mortis, me lo quito de en medio en este, en este vídeo, ¿es posible? Uf, Leon me va a reventar. Leon me va a partir la cabeza muy fuertemente. Y además, con la torreta de Jesse, van a dar mucho por saco. Brock hace mucho daño. Bull no se va a poder ni acercar a ellos. Y yo prácticamente tampoco. Vale, ¿lo matamos entre los dos? Uf, qué roto está Leon. Me llevo la gema y nos vamos. No sé si me he cogido la gema, creo que sí. Aunque no estoy 100% seguro, es posible que no. Yo creo que sí. ¿Puedes cargarte la torreta, por lo menos? Creo que el bull va un poco perdido. Vale, cuidado. Esta chica... ¡Oh, he fallado la última monogolo! Vale, mato. No, pero está Leon. Quítatelo de encima. Vale, he intentado morir en mi lado del campo para que puedan pillar mis compis las gemas. Madre mía, Leon. Qué personaje más absurdo. Vale, esta partida la vamos a perder. No puedo matar a un Leon 1-1 ni de broma. Voy a intentar cargar la ulti con esta chica para acercarme, pero el Leon me mata. Cuando hay un Leon en el otro equipo, en el 95% de las veces, a no ser que sea muy malo, vais a perder. Es que está muy roto. O sea, está muy roto. Se mete... Normal que se lleve el esterral player. Por cierto, el management un poco regular. Voy a salirme a ver cuántas copas tengo. A 4-9-9-1. O sea, después... No, no. 4-9-9-8. Porque he ganado 5 y he perdido 3. O sea, ya las había conseguido. Pero tengo que volver a conseguirlas. No pasa nada. No pasa nada. Le damos otra vez y felices. A ver, para ganar con Mortis tendría que ganar 4 partidas seguidas. Para conseguir las... ¿Cuántas tengo? ¿200 o 120? 190. Tendría que ganar 6 partidas. Son muchas. Para conseguir las 220 con Mortis. Digo, son muchas para el vídeo. Eso yo me lo hago ahí. Uf, qué mala suerte. Mala suerte porque han salido... ¿Cómo lo está rápido? Vale, creo que no muero. Han salido las gemas en su lado del campo. Entonces he tenido que acercarme mucho para pillarlas. No me disgusta mi equipo contra el suyo. Brock y Jesse dan mucho por saco. El problema es el Crow. Pero bueno, tampoco hace mucho daño. Me puedo acercar relativamente bien. Así gasta a ulti el poco. Tira en el medio. No, qué mala ulti. Acercarse al Crow va a ser complicado. A matarlo. Lo tiene que matar o Jesse o Brock. Voy a ver si le baiteo la ulti al... Uf, qué buena. Me las llevo. Eso es. Vale, creo que se ha llevado alguna... Solo una, ¿no? El poco. Perfecto. Y nosotros tenemos 5, 1 y 1. Me llevo esto para atrás, para atrás. Vale. Si me defienden un poco el Brock y la Jesse, que lo están haciendo muy bien, por cierto, con los básicos. Vale. Crow muerto. Hay que llevarse la gema. Eso es. Y me voy para atrás. Tengo que curarme. Antes de que lleguen, tengo que estar full vida. 100%. Vale, lo que voy a hacer es llevármelo un poquito de paseo. Venimos por aquí. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y por aquí. No, no te mueras tú. Vale. He podido matar a ese. Este está con la burbuja. No, pero pelea, bro. Que tienes que estar sin Mune. Vale, los matamos. Vale, vale. Ahí estamos. Lo baiteé un poquito. Ahí está. Ahora sí es partida. Ahora sí es partida. Aunque va a venir el Crow con la ulti, eh. Ojo. Va a intentarlo. ¿No lo intenta? No lo intenta. Al límite de los límites, chicos. Pero ahora sí, si no me equivoco, conseguimos las 5 copas. Me pongo en 195 y nos ponemos en 5.000 copas. Al llegar a las 5.000 copas, desbloqueamos una mega caja. Vale, que está bastante bien. Vamos a abrirla. Podrían abrirla y guardarme para cuando salga un brawler nuevo. Pero bueno, vamos a abrirla. Nos conseguimos puntos de los roles que me faltan. Toques de eventos, duplicadores, gemitas y oro. Así que la mega caja ya sabéis que está muy, muy bien. Bueno, chicos. No habéis visto todas las partidas que a mí me hubiese gustado. Porque la idea era desde las 4.970 o 80. Pero como soy mongolo y no le di al botón de grabar, pues pasó lo que pasó. Y lo que pasó fue que no visteis las dos primeras partidas. Las tres primeras partidas. Pero bueno, hemos ganado todas. ¿Todas menos una? ¿O hemos ganado todas? Todas menos una. Hemos perdido una cuando llegamos a las 5.000. Que creo que no está mal. Y de paso nos quitamos de medio a Mortis. Que ya prácticamente lo tengo a 220. Y nos olvidamos de él. Así que chicos, como siempre. Ya sabéis que espero que os haya encantado. Que podáis dejar un buen like. Que os quiero, os adoro. Y que os compre un loro. Y que nos vemos en el siguiente. Chau. Chau.